Les damos la cordial bienvenida a esta emisión para hoy viernes aquí en CNC el enlace de las noticias comenzando el fin de semana. Veamos a continuación los titulares. Institución educativa promueve la prevención del consumo de sustancias psicoactivas entre jóvenes palmiranos. Diversas actividades y campañas en pro de los animales viene desarrollando la Fundación Comedoc Palmira. Docentes y estudiantes de instituciones educativas de la ciudad continúan fortaleciendo sus habilidades con el inglés. Secretaría de Movilidad del Departamento realiza operativos para controlar con gestión vehicular en el kilómetro 18. Comisión Europea multó a Google con una multimillonaria sanción. Y en los deportes, Selecciones Palmira de Vole y Food Salón inician su camino en los juegos departamentales. Durante este jueves, la Institución Educativa Corporación Nacional de Estudios realizó una campaña en contra del consumo de sustancias psicoactivas en el Parque de la Factoría. Esta iniciativa estuvo motivada por el aumento de consumo de alucinógenos que se presenta en este lugar. Durante la mañana de este jueves, la Institución Corporación Nacional de Estudios realizó una campaña diciendo no a las drogas con el lema, consumir drogas no te hace moderno ni libre, te hace débil y esclavo. La campaña consiste en presentar unas obras de teatro, presentar unos bailes. La idea es dejar un mensaje de reflexión en la juventud teniendo en cuenta la cantidad de problemáticas que se presenta en Palmira. Se escogió el Parque de la Factoría debido a la gran influencia que se tiene de las personas y buscando llevar un mensaje de reflexión en este espacio que es un sitio de alto consumo de droga. Estudiantes de la institución desde los grados 6 a 11 fueron los que participaron de esta campaña con la idea de que estos jóvenes propicien un cambio pero que también hagan parte del mismo. La Fundación Comedoc Palmira está invitando a la comunidad palmirana para que participe de una serie de actividades para el beneficio de las mascotas. Una jornada de esterilización para perros y gatos junto con actividades de bienestar animal están programadas para las próximas semanas. Comedoc Palmira es una fundación sin ánimo de lucro que desde hace varios años llegó a nuestra ciudad con el fin de velar por el bienestar de perros y gatos en situación de calle. Además de su objetivo principal de ayudar a las mascotas desamparadas, Comedoc Palmira realiza actividades que también benefician a dueños de mascotas a quienes económicamente se les dificulta el acceso a procedimientos clínicos y de bienestar animal. Por estos días, Comedoc Palmira viene llevando a cabo una jornada de esterilizaciones. Eliana Malpud, miembro activo y una de las líderes de la fundación, extiende la invitación a los palmiranos. Claro que sí, nosotros vamos a estar hasta el próximo 26 de marzo, tenemos jornada de esterilización a bajo costo, donde tenemos en gatos y gatas a 20 mil pesos, más un kilo de alimento o 5 mil pesos adicionales para seguir esterilizando más perros o gatos en condición de calle. Y las esterilizaciones de perros y de perras dependen del peso, va desde 50 mil pesos hasta 60, 80 mil pesos más o menos. Dependiendo del peso, asimismo es el valor de la esterilización. Es muy importante que quienes deseen programar la esterilización de sus mascotas y aprovechar la jornada de bajo costo, tengan en cuenta las recomendaciones necesarias a poner en práctica antes del procedimiento. Es muy importante que la mascota tenga un ayuno de 12 horas, es decir, si lo vamos a llevar mañana, hoy la última comida debe de ser tipo 8 o 9 de la noche, ya no se le puede dar más alimento. Las cirugías empiezan desde las 9 o 9 y media, hay que llevar la mascota a la veterinaria. Nosotros trabajamos con Dr. Bet, que está ubicado en Barrio Nuevo, la cita se pide directamente con ellos y ya se lleva la mascota, se debe llevar en guacal o en una maletica. Asimismo, Comedoc Palmira programó para el próximo 7 de abril una jornada de bienestar animal y estarán ubicados en uno de los parques del Barrio Olímpico. Bueno, a todos los queremos invitar este próximo domingo 7 de abril, vamos a estar en nuestra jornada de desparasitación y vitamina de 10 de la mañana a 2 de la tarde, vamos a estar ubicados en el Barrio Olímpico, en el segundo parque, calle 25 con carrera 36, que van a encontrar ustedes allá, van a encontrar vacunas antirrábicas a 5 mil pesos, desparasitante y vitamina a 3 mil pesos, también venta de helados para sus mascotas a mil pesos, vamos a estar recibiendo donaciones de tapas, alimento, donaciones monetarias, venta de artículos para las mascotas y para nosotros también. Si usted desea recibir más información sobre estas y demás actividades, así como si está interesado en conocer más de esta fundación, puede buscarlos en sus redes sociales de Instagram y Facebook como arroba comedogpalmira. De otra parte, docentes y estudiantes de instituciones educativas de Palmira continúan fortaleciendo sus habilidades con el idioma inglés, gracias a diversos propósitos puestos en marcha por la Secretaría de Educación del municipio. El más reciente se dio gracias a tres docentes que fueron elegidos para viajar a Gran Bretaña y vivir una inmersión en el idioma inglés. Diversos procesos formativos e intercambios han venido fortaleciendo el bilingüismo de docentes y estudiantes palmiranos. Recientemente en el Colegio Cárdenas de Mirriñao se llevó a cabo el primer encuentro de docentes de inglés del presente año, actividad en la que se dio a conocer la experiencia de aprendizaje que vivieron tres docentes que fueron elegidos para ir hasta el Reino Unido y permearse del idioma inglés. Esto fue posible gracias a una iniciativa articulada desde el Ministerio de Educación Nacional en coordinación con la Secretaría de Educación del municipio, entidad que logró la gestión de los cupos que posibilitó el viaje de los tres profesores de Palmira. Durante un mes, los docentes que participaron viajaron a Gran Bretaña y durante este tiempo realizaron diversas actividades en un proceso de inmersión en el que pudieron compartir vivencias y aprendizajes con sus homólogos de otros lugares del mundo, todos en sintonía de aprender a familiarizarse con el idioma inglés. Asimismo, los tres participantes provenientes de la institución educativa del Valle, el Cárdenas de Mirriñao y del plantel Antonio Lizarazo, fueron facultados en avanzadas estrategias pedagógicas y metodológicas para la enseñanza del inglés. Gracias a ello, hoy los estudiantes palmiranos podrán ser partícipes de una mejor metodología para el aprendizaje del inglés. Veamos las cifras económicas del día aquí en CNC, el enlace de las noticias. Y antes de ir a nuestra pausa para comerciales, le recordamos a todos nuestros televidentes que también ven nuestra información a través de nuestras diversas redes sociales, que pueden darle like, darle me gusta, es decir, y compartir esta información para que más y más personas vean lo que sucede en Palmira y en otros lugares del mundo. Vamos ahora a hacer nuestra primera pausa para comerciales y regresamos con más aquí en CNC, el enlace de las noticias. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuaOccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región, con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad, con un equipo humano, para el que usted es lo más importante, que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente, entregamos lo mejor en cada gota. Master Gym, tu segunda casa para el bienestar y entrenamiento físico en Palmira. En Master Gym encuentras CrossFit, rumba terapia, yoga, aeróbicos, clases funcionales y de resistencia, aumento y reducción de peso. Además, contamos con una tienda deportiva y de suplementos para tu bienestar. Nuestros instructores calificados te darán la mejor experiencia deportiva. Master Gym, en Las Flores, calle 21, número 344. Impresionante maratón de precios bajos en el Templo de la Moda. Encontrarás blusa 10.900. De 16 al 23 de marzo hasta agotar existencia solo en el Templo de la Moda. Servimoto CDA La 42. Encuentra con nosotros servicio exclusivo para la revisión técnico-mecánica de tu moto. Revisión rápida y garantizada en tan solo 10 minutos. Ubícanos en la calle 42, número 34B63. Info al 281-8419. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros. En solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Llega a Palmira lo que estabas esperando. En Fandango descuentos hasta del 50%. Encuentra ropa de excelente calidad y lo mejor, crédito sin cuota inicial con ACR y CISTE Crédito. Venga y aproveche desde ya la temporada de rebajas en toda la tienda. Fandango, calle 31, número 2550. Más información, 271-1656. Estoy contenta debido a que llegaron de la alcaldía para hacer la socialización del proyecto 430, la cubierta de esta cancha que tenemos aquí atrás. El colegio de talones lleva más de 80 años que no se hacía una obra como esta. Los niños tenían que hacer educación física prácticamente a las 9 de la mañana con el sol. Y estamos muy contentos porque el alcalde le sigue apuntando al deporte y más que todo en talones. Creemos que con esta inversión que va a hacer el municipio nos van a beneficiar inmensamente porque ellos van a poder trabajar de una forma más motivada la educación física. Me parece muy chévere porque ya no van a tener que jugar en el sol ni en el lago. El alcalde en campaña se comprometió con talones y con el deporte y hasta ese momento el alcalde nos ha cumplido. Entonces estamos muy agradecidos por esta gran obra que es de la cubierta del colegio. Al alcalde un agradecimiento pues por esto que se está haciendo por nosotros y igual nos va a servir mucho. Impresionante maratón de precios bajos en el Templo de la Moda. Encontrarás blusa 12.900. Del 16 al 23 de marzo hasta agotar existencia solo en el Templo de la Moda. Continuamos con más información en CNC, el enlace de las noticias. La Secretaría de Movilidad del Departamento del Valle viene realizando diversas intervenciones, todo con el fin de garantizar un correcto y seguro flujo de vehículos. Su atención está puesta ahora en solucionar los problemas de congestión que se vienen presentando en el kilómetro 18, todo debido a los vehículos mal estacionados. Con una mayor incidencia durante los fines de semana, la carretera al mar a la altura del kilómetro 18 viene presentando serios problemas de movilidad, todo debido a que vehículos mal estacionados de personas que acudan a establecimientos comerciales impiden el libre tránsito sobre este importante corredor vial. Por ello, la Secretaría de Movilidad Departamental ha puesto en marcha estrategias para darle manejo a esta situación que puede derivar no solo en pérdidas de tiempo, sino en riesgo de colisiones. Sí, la Secretaría de Movilidad del Valle del Cauca, en conjunto con la Secretaría de Movilidad de Cali y con Policía de Carreteras, se vienen realizando operativos en el kilómetro 18 con el fin de evitar trancones por mal estacionamiento de vehículos en los sitios de comercio y con el fin de disminuir la accidentalidad en esta congestionada ruta. Bueno, por parte de la Secretaría de Movilidad del Valle del Cauca, estamos enviando los sábados y los domingos alrededor de seis o siete agentes, lo propio está haciendo la Secretaría de Movilidad de Cali y Policía de Carreteras. Todos los jueves nos estamos reuniendo en el Comando de Policía Departamental para verificar, hacer el balance de los operativos y programar todos los operativos que se van a generar en esa vía. El Secretario de Movilidad del Departamento hizo hincapié en las sanciones o llamados de atención a los que estarían supeditados los conductores que estacionen de forma indebida o incurran en cualquier otro tipo de imprudencias en el sector del 18. Bueno, inicialmente nuestros agentes únicamente están haciendo pedagogía y haciendo el llamado a todos los actores viales a que se comporten en las vías, estacionen bien sus vehículos, el uso de casco para motociclistas, no consumir alcohol, pues si van a manejar. Y ya los agentes de tránsito de Cali, cuando digamos que la ocasión no amerita, sí están aplicando sanciones e inmovilizando vehículos. Así que si usted frecuenta los locales comerciales que están al lado y lado de la carretera al mar a la altura del 18, sea precavido y considere con antelación la forma en que dejará estacionado su vehículo. El arzobispo de Popayán, Monseñor Luis Rueda, brindó opiniones respecto al complicado panorama que rodea el bloqueo de la carretera panamericana en el norte caucano. La protesta protagonizada por grupos indígenas ya completó una semana. El bloqueo que se viene presentando en la carretera panamericana a la altura del norte del departamento del Cauca cumple una semana y pareciera no haber soluciones a la vista. Ante este difícil panorama, el arzobispo de Popayán, Monseñor Luis José Rueda, brindó sus declaraciones al respecto. Es muy importante que el Estado, la ministra del Interior, la doctora Nancy Patricia, el defensor del pueblo, que el alto comisionado para la paz, que ya han hecho presencia aquí, continúen haciendo presencia porque es posible que eso se vaya fructificando en el desarrollo, en el discernimiento. No se puede un momento, una visita y luego descontinuar el diálogo. Tiene que ser un diálogo continuo y si se necesitan dos, tres visitas y si finalmente se dan los escenarios posibles para que el presidente venga también, pues eso llevará a que encontremos caminos de bien y yo pienso que todo el tiempo que le gastemos a construirnos como comunidad y como nación vale la pena. Se espera que el gobierno central establezca vías de diálogo para lograr afrontar esta complicada situación que ya ha dejado pérdidas millonarias con innumerables consecuencias negativas para la economía nacional. Es momento de ver el plástico del tiempo para las próximas horas y este fin de semana que tiene además puente festivo aquí en CNC, el enlace de las noticias también. Tendremos el pico y placa para el día martes en Cali. Y es momento de entrar con toda la información internacional porque en CNC Noticias le damos la vuelta al mundo en tres escalas. Iniciamos en Venezuela en la que se registra la desolación total en una localidad que fuera hasta hace unos años la cuna del petróleo de este país. Manantiales aceitosos y oscuros siguen brotando el Mene Grande, el modesto pueblo donde comenzó la explotación de petróleo en Venezuela hace más de un siglo. De la embriagante bonanza que atrajo a miles de nacionales y extranjeros solo queda desolación. El asfalto de las vías luz se desgastado, escasean el agua, el gas doméstico y la electricidad. Acostumbrados a los altos salarios que ganaban en la industria del crudo, muchos migraron huyendo de la peor crisis de la historia reciente de este país. Hacemos nuestra segunda escala en el viejo continente debido a que la Comisión Europea multó a Google con una multimillonaria sanción. Una multa que alcanza los 1.490 millones de euros le fue ordenada a Google por abusar de su posición de dominio en el mercado de la publicidad en línea a través de su servicio ACS4Share. Esta sanción, la tercera y menos cuantiosa que inflige Bruselas al gigante tecnológico en menos de dos años por incumplir normas comunitarias antimonopolio, se debe a que impulsó cláusulas restrictivas en contratos con páginas web de terceros que impidieron a sus rivales emplazar en ellas sus propios anuncios relacionados con búsquedas. Y hacemos nuestra tercera escala en la península ibérica en donde ha comenzado la primavera tras superarse un invierno particularmente seco y caluroso. Después de un invierno con una temperatura media más elevada de lo habitual y escasas precipitaciones, los meteorólogos de la Agencia Estatal de Meteorología predicen que esta primavera podría ser más calurosa y con menos lluvia con respecto a las últimas décadas. La previsión para esta primavera siguiendo la línea de los resultados recogidos los últimos meses es de temperaturas que podrían alcanzar valores superiores a lo normal y con precipitaciones más escasas de lo habitual para esta estación. Gracias Oscar y feliz fin de semana para usted. Y a todos ustedes bienvenidos a la información deportiva en CNS Noticias. Iniciamos hablando del fútbol de salón de la Villa de las Palmas. El profesor César Velosa se encuentra ya dispuesto con su grupo para lo que serán los zonales de este deporte, los juegos departamentales. Con él se encuentra nuestro compañero Joao Albornoz, quien tiene toda la información de la selección palmira de fútbol de salón. Bienvenidos a la información deportiva, Andrés. Hoy es el zonal de fútbol de salón, las eliminatorias por parte del Interpalmira. Lic. Velosa, ¿cómo arranca Palmira en estos zonales? Bueno, nosotros en todo lo que se llama la preparación deportiva que hemos hecho con todas las disciplinas, arrancamos con un gran trabajo, una excelente preparación, una buena motivación de los deportistas y estamos pues pendientes ya de la iniciación de todas las fases clasificatorias que tenemos en cada una de las disciplinas deportivas. Empezando en ajedrez, ¿no fue bien? Sí, ya el equipo de ajedrez se encuentra clasificado a la fase final. Ya ahora empezamos el trabajo de proyección con los deportistas, un trabajo más individualizado, más personalizado y buscando las estrategias como mejorar la medallería que hubo en los últimos Juegos Departamentales. ¿Algunas selecciones débiles que hay que trabajar a duro? Sí, o sea, hay de pronto divisiones o ramas en algunos deportes, digamos, por ejemplo, esgrima, lo que es la parte femenina, tenemos que trabajarla bastante fuerte, triatlón en la parte masculina, y así en algunas otras disciplinas, lógicamente no estamos al 100% en todas las disciplinas. ¿Dentro de este proceso, comparación al año a los Juegos Anteriores, más o menos, para mí, ¿cómo se va a meter? Bueno, nosotros vamos a disputar y estamos preparándoles para llegar a ser los primeros en estos Juegos Departamentales. La preparación que hemos tenido ha sido óptima, el trabajo de cada uno de los entrenadores y los deportistas ha sido con entrega, con responsabilidad, venimos cumpliendo de acuerdo al cronograma establecido desde la parte técnica, lo que ha sido trabajos en chequeos, evaluaciones físicas, técnicas, en lo que es deportes de conjunto, en apoyos, en salida para cuestiones de partidos amistosos de preparación. O sea, hemos cumplido todo acorde a lo establecido de la parte técnica. Gracias, licenciado. A ustedes muy formales. Muchos éxitos le deseamos a la selección de fútbol de salón de la ciudad de Palmira y, por supuesto, al profesor César Velosa. Ahora seguimos hablando de Juegos Departamentales. El camino es para la selección Palmira de voleibol, quien asumirá este reto hoy en la ciudad de Candelaria. El profesor Wilder Sánchez se encuentra también con nuestro compañero Joao Albornoz y le cuenta todas las incidencias de lo que tiene que ver con la selección Palmira de voleibol de cara a estos Juegos Departamentales. Bienvenidos a la información deportiva. El profesor Wilder Sánchez estará este fin de semana con la selección Palmira de voleibol en las eliminatorias a Juegos Departamentales. El profesor, bienvenido y hablé con nosotros de este fin de semana. Muy buenas tardes. Saludos a toda la teleaudiencia. Sí, este fin de semana, viernes, sábado y domingo, tenemos encuentros clasificatorios en la ciudad de Candelaria. Viernes, sábado y domingo, tenemos el primer encuentro, que es el más pesado del grupo, creería yo, frente al municipio de Cartago. El sábado jugamos contra Sevilla y el domingo terminamos esta parte contra Candelaria, Candelaria y Sevilla. Ha sido motivarlas, tratar de rescatar la importancia de este deporte lindo que es para nosotros, el voleibol, mostrarles que en el voleibol hay una salida de empleo, porque tenemos muchas jugadoras a nivel nacional e internacional. La Liga del Valle, Antioquia y Cundinamarca, tiene jugadoras en la Liga de Lima, Argentina, en Italia y en Iglesia. Entonces, por ahí nos hemos podido meter con las niñas y mostrarles que esto es un estilo de vida, que les pueda ayudar a una beca, a acceder a un estilo de vida económico. Entonces, hemos utilizado eso como para volver a rescatar ese deporte y volver a masificar apoyándonos en el Inder con los trabajos que se vienen haciendo en las ciclovías. ¿Fue muy difícil conseguir esta niña para la selección palmitar? Sí, sí, sí ha sido difícil, porque como se lo mencioné, no estaba el deporte. Entonces, es volver a hacer todo, volver a crecer, volver a masificar y pues dos años no son suficientes para fundamentar a unas niñas y llevarlos a juegos. Cuando, por ejemplo, Buga se surte del Club Junta y es un club que trae niñas desde las 6, 8 años. O sea, es decir, a juegos ya las niñas van con 4, 6 años de experiencia. Entonces, esa parte es un poco complejo, pero como te lo mencionaba la otra vez, ya a Miras Juegos 2021 ya tenemos base para niñas y para niños que nos permite hacer un mejor trabajo y yo creería que un mejor desempeño. No son las mejores de la suerte y que todo sea bien por el voleibol palmirano. Que así sea y que las niñas puedan disfrutar esto de la mejor manera y dar lo mejor para representar a nuestro municipio. Muchos éxitos a la selección palmira de voleibol y, por supuesto, al profesor Wilder Sánchez. Y a Llobado, muchas gracias por toda su información desde la Ciudadela Deportiva de los Palmiranos. Para finalizar, les contamos que este fin de semana se vive una fecha más de la Liga Colombiana. América de Cali recibirá la visita de Jaguares de Córdoba con un palmirano Harrison Mojica y que, por supuesto, intentaremos tener las reacciones de lo que fue este encuentro entre el conjunto Escarlata y Jaguares de Córdoba el próximo lunes. Y ayer se cumplió también una fecha más de la Copa Águila, donde Orso Marzo Palmira recibió en el Francisco Rivera Escobar al conjunto de Cortuluá, clásico vallecaucano del torneo de la B en la Copa Águila. Con esta información terminamos deportes. Gracias por su amable compañía. A continuación, una pequeña pausa para comerciales. Pero al regreso, más información. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AguaOccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AguaOccidente, entregamos lo mejor en cada gota. Impresionante maratón de precios bajos en el Templo de la Moda. Encontrarás... Lusa Chalice 15,900. De 16 al 23 de marzo hasta agotar existencia solo en el Templo de la Moda. Naces. Cosas de tu niñez. Disfrutas con tu familia. En los momentos difíciles que se presenten en la vida, usted puede contar con nosotros. Funeraria Palomino. Salas de velación. Pensiona Suat y pensionados del Seguro Social. Carrera 28, número 4038. Teléfono 272-8046. Funeraria Palomino. Desde 1934. Al servicio de los bandiratos. Servimoto CDA, la 42. Encuentra con nosotros servicio exclusivo para la revisión técnico-mecánica de tu moto. Revisión rápida y garantizada en tan solo 10 minutos. Ubícanos en la calle 42, número 34B63. Info al 281-8419. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros. En solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Encuentra las mejores tendencias de ropa femenina. Tenemos una colección muy versátil para cada ocasión. Contamos con la mejor asesoría y atención. Te esperamos pronto para que hagas parte de nuestra comunidad. Estamos ubicados en la carrera 44 con número 2631 de Trat de Llano Grande. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba imagen ropa. Imagine más que una prenda, un sentimiento. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición, sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras puede disfrutar de toda la culinaria que olla a la carga, además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272, calle 30, número 3216, Palmira. Impresionante maratón de precios bajos en el Templo de la Moda. Encontrarás pantalón chaliz 26,900. De 16 al 23 de marzo hasta agotar existencia solo en el Templo de la Moda. Bienvenidos a ClickCNC. Hoy tenemos un súper recomendado para todos ustedes, para las mujeres que les encanta ver y sentirse siempre bellas. Hoy estoy desde Imagine, nuestro recomendado del día, ella es Laura Sánchez, la creadora. Bienvenida a ClickCNC. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, estamos acá en la tienda Imagine, queremos mostrarles a todas las mujeres de Palmira para que nos vengan y nos visiten y vamos a hacer un recorrido por toda la tienda. Bueno, antes de hacer nuestro recorrido, queremos darle a conocer a todos los televidentes a qué mujer va dedicada a las prendas de Imagine. Bueno, Imagine es una marca enfocada en las mujeres muy frescas, muy naturales, que viven su día a día, que trabajan, que quieren en su closet prendas que les van a servir tanto para eventos como para su día a día en su oficina. Entonces, queremos es como que nos esclavicen de la moda o todas esas tendencias, pues, que a veces como que no nos dejan, pues, fluir, sino más bien ayudarlas en su asesoría y en que, digamos, una básica te puede servir para muchas ocasiones. Bueno, aquí encontramos el look perfecto para todas las ocasiones. Por acá vemos un espacio muy lindo con un diseño tipo vintage, entonces, me parece súper bonito para que ustedes vengan y lo conozcan. ¿Qué podemos encontrar en esta sección? Bueno, estamos con el 50% aún de liquidación de temporada, entonces, tenemos todas estas prendas que son de la colección del año pasado. Tenemos unos jeans que también tienen el 50% porque ya próximamente va a venir nueva colección. Entonces, primero queremos, pues, como ya salir de esto porque esto fue, pues, de una estación del año pasado. Ahorita ya vamos a entrar con mucho color y, pues, con otras prendas muy diferentes. Listo, por acá. ¿Qué podemos encontrar en este espacio que dice 30% de descuento? Bueno, ese 30%, entonces, tenemos estas prendas, el amarillo, que es un color que está, pues, aún muy en tendencia, el palo de rosa que no pasa, por lo menos telas muy frescas, muy suaves, que sirven, digamos, para eventos muy específicos y hacen ver como una silueta muy estilizada, muy fresca. También tenemos los kimonos, que es algo que, pues, ahorita ya está en súper tendencia. Tenemos las rayas, tenemos flores, tenemos este print de cebra, aunque este sí ya es la nueva colección. Entonces, básicamente es como estos colores, que es como básico, pero tiene la tendencia del print de la cebra. Aquí llegamos a la sección de prendas casuales. Laura, contemos de qué se trata este espacio. Bueno, este espacio es básicamente para la mujer de su día a día, que de vez en cuando sale, pero entonces puede combinar una prenda, un drill, que es como muy ejecutivo, con este tipo de básicas que le sirven para una salida en la noche, entonces es muy casual. Te puede servir con un blazer para tu oficina y también en la noche para salir a una comida o algo. Están también estas que son como muy básicas, como para trabajo en color rosado. Están los colores, pues, básicos de los driles y el de tendencia, que es el print, de nuevo. Y están estos vestidos que te sirven para usar con tacones, como el que tengo puesto, para el trabajo y también para un día normal con tenis. Y llegamos a la sección de estampados. Contemos un poco acerca de los estampados, la tendencia, la moda que todas las mujeres optan por esta. Bueno, entonces aquí llegamos a todo lo que ya son la parte de puntos en un diseño un poco más elegante. Están las básicas en varios tonos que también nos sirven, pues, como para todo tipo de outfit en nuestro diario. Y están lo que son unas flores en un lino muy natural. Están también estas flores que es algo más elegante, que es con amarre, que también está muy en tendencia. Y los driles, pues, ya en otros colores como rojo y café. Estamos también con los crop top, que es algo, pues, que ahorita hoy en día las mujeres quieren como lucir. Estamos con el verde y colores así como muy llamativos, porque pues ya se aproxima como el verano, entonces se empiezan a ver colores más llamativos. Hemos llegado a la sección de las básicas. Por acá las vemos. Contemos un poco de estas blusitas. Bueno, aquí básicamente están lo que son las camisetas que ahorita es tendencia, que se pueden usar con pantalones, con faldas, con driles, con tacones, con tenis. O sea, pueden hacer muchos outfits con estas camisetas y son muy frescas y cómodas. Están las de tiras, que ya son más elegantes y se usan mucho con blazer, cuando es de oficina o si no, pues, con unos accesorios, pues, que llamen la atención. Y estas de un solo hombro, que tienen un amarre, que también sirven como para toda ocasión. Bueno, contémosle a todos cuál es el sistema de pago. Bueno, tenemos muchas formas de pago. Tenemos sistema de separado, tenemos ACR, tenemos SIS de crédito y recibimos las tarjetas, pues, la máster, la visa, bueno, y demás. Y, pues, también lo que es el tema de efectivo, que son varias formas de pago para que, precisamente, no se limite solo como al tema de tarjeta de efectivo, sino a estos otros intermediarios. Bueno, ya saben, es muy fácil adquirir las prendas de Imagine. Recuerden también seguirlos en redes sociales, ¿cómo los pueden encontrar? Bueno, nos pueden encontrar en Instagram como Imagine Ropa y en el Facebook como Imagine. Allí publicamos historias, todo el tiempo de la nueva colección, de las nuevas entradas, de los descuentos, de los sorteos, bueno, miles de cosas para que ahí ya, entonces, puedan saber todo sobre Imagine. Bueno, Imagine fue nuestro recomendado del día. Recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales como arroba cncpalmira y arroba manjarresmilena. Muchas gracias, Milena. Que tenga usted también un feliz fin de semana. Veamos a continuación el resumen con las noticias más importantes de esta emisión. Institución Educativa promueve la prevención del consumo de sustancias psicoactivas entre jóvenes palmiranos. Diversas actividades y campañas en pro de los animales viene desarrollando la Fundación Comedoc Palmira. Docentes y estudiantes de instituciones educativas de la ciudad continúan fortaleciendo sus habilidades con el inglés. Secretaría de Movilidad del Departamento realiza operativos para controlar con gestión vehicular en el kilómetro 18. Comisión Europea multó a Google con una multimillonaria sanción. Y en los deportes, selecciones palmira de voleibol y futsalón inician su camino en los Juegos Departamentales. Y de esta forma hemos llegado a la parte final de esta emisión de CNC, el enlace de las noticias. Agradecemos que ustedes nos sigan a través de nuestra señal y también en todos los contenidos que tenemos en nuestras diferentes redes sociales. Les invitamos para que les sigan dando me gusta y compartir estos contenidos que tenemos a través de Facebook y también de Instagram. Con esto terminamos por esta semana. Nos encontramos el próximo martes. Que tengan todos un feliz fin de semana y sigan en sintonía del canal CNC. Muchas gracias.